Para los que vivimos en la Ciudad de México, en algunas alcaldías de la Ciudad de México, ¿qué tal el susto de anoche por el microcismo? Para muchos se sintió como uno mayor, otros ni se dieron cuenta. Fue magnitud 3, pero lo ubican como uno de los temblores más fuertes generados aquí. El epicentro estuvo en la alcaldía Magdalena Contreras. Portazo al narcotraficante Héctor El Güero Palma se queda en la cárcel por asesinato, a pesar de que un tribunal, como ayer le platicamos, había ordenado liberarlo. Y tensión en la frontera México-Estados Unidos, porque el último minuto de este jueves se abre la puerta a detenciones y deportaciones de migrantes. Acaba el título 42. Vamos a medirle el pulso a esa zona con el equipo de corresponsales y enviados especiales de N+. Y va a hablar aquí nada más y nada menos que la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos en vivo para que nos explique ante qué estamos y qué esperan en nuestro vecino del norte. Y esta mañana va a ver usted esto. Ciudad sin agua. Un reportaje de N+. Focus, la unidad de investigación de N+. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es jueves, 11 de mayo. Es así como arrancamos. Despierta, un noticiero de N+. No estaba volteando, pero le tengo que contar que es apenas unos minutos. Se registró una explosión más. 6 con 41, ya lo decíamos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Pues este, el micro... Bueno, como le decíamos, hubo un sismo magnitud 3, epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras aquí en la Ciudad de México. Uno de estos que nos han dicho que se llaman micro sismos. Gran parte de la población capitalina se llevó un buen susto. A las 7 de la mañana en punto hablaremos de esto con el sismo lógico nacional. Mientras tanto, en Jalisco se descarrilaron 30... Autoridades del Estado de México detuvieron... Y tras el reporte de 6 homicidios en menos de 2... 6 con 50, pausa. Volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de N+. Gracias, Vivi. Pues el sustazo anoche para quienes vivimos en la Ciudad de México. Se registró un sismo magnitud. Toda vez se presentan con más frecuencia en la capital. Saludamos a Víctor Hugo Espíndola. Él es el jefe del Grupo de Análisis del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué está pasando con los micro sismos? ¿Hay más ahora? ¿Por qué? ¿Qué sucedió anoche? Bueno, lo que pasa es que es muy común que... Más sismos... Es difícil, entendemos y sabemos predecir el comportamiento de la Tierra, pero se espera que haya más micro sismos en la capital y que la magnitud aumente, porque este finalmente fue el más alto del que se tenga registro. ...a recordar que es el título 42. Es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de Estados Unidos que permite o que permitió que el gobierno pudiera detener a la entrada personas e importaciones con el fin de prevenir una enfermedad transmisible. Se implementó en marzo del 2020 bajo la administración de Trump durante la pandemia. Así que se impidió el ingreso de los migrantes como una medida de salubridad, pues en aquel momento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que la deportación era necesaria para proteger la salud pública. En estos tres años, Estados Unidos deportó a nuestro país a cerca de 2.800.000 personas. ¿Qué pasará cuando el título 42 expire? Lo cual sucederá este jueves a las 11 de la noche con 59 minutos. Entrará en vigor el título 8, que hará que el acceso ilegal sea más difícil, pues los cruces irregulares serán castigados bajo otras regulaciones. Establece que quienes estén de forma ilegal puedan ser arrestados y procesados, pero en territorio estadounidense. Reanuda la política de examinar las solicitudes de asilo y deportar a quienes no cumplan los requisitos. Y a quienes crucen ilegalmente y sean deportados, se les prohibirá volver a entrar a Estados Unidos durante al menos cinco años. En español, nada más y nada menos que del Departamento de Estado, con el mensaje claro del gobierno estadounidense. Y usted veía, mientras se llevaba a cabo la entrevista, imágenes en vivo desde diferentes puentes y desde diferentes puntos de la enorme frontera que tenemos con los Estados Unidos. La cobertura de NMAS es total. Tenemos a compañeros en prácticamente todos los puntos importantes de la frontera, corresponsales y enviados especiales en ambos lados de esta. Y empezamos con el recorrido en Yuma, en todas las plataformas, mientras dure esta crisis en estos primeros días. El Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente la operación de... Cada vez más así. Son las siete de la mañana con 41 minutos. Pausa, volvemos. Eplicamos este jueves por las mañanas, querido Genaro. Precisamente de temas inmobiliarios y capitalinos, desde hace un par de años aproximadamente, quienes vivimos en esta enorme ciudad, vemos por donde estemos una torre espectacular, a la que llamamos Mítica. Pero, ¿qué hay detrás de la construcción de Torre Mítica? Y que será un complejo, además, mucho más grande del que conocemos ahora. De eso va el nuevo reportaje de NMAS Focus. La unidad de investigación de NMAS está en la mesa de despierta de Nueva Cuenta. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Muy buen día. Buen día para todos. Nos quedamos contigo, como siempre, Genaro. ¡Gracias!